Yo, yo, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Daciel, tengo por detrás a Steve, haciéndome cosas indecentes. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Soy Steve, bueno, soy un tigre disfrazado de Steve. Bueno, es que Steve se comió a Kielin. Es que realmente, no sé qué narices está pasando, que en los servidores veo, ella ve a todos Steve y yo también, o sea, no sé qué pasa. Acabo de entrar a voleo en el minijuego y justamente ha tocado el del muchacho Pigo. Vamos a jugar al minijuego de los cerditos y sí, no sé qué sucede en este servidor, que ahora mismo no veo a nadie con su ropa habitual y yo sí, tengo miedo. ¿Quién es Kielin? No lo sé. Es que ni te veo, tío. No importa. Ahora, ¿ah no? Ahora todos vamos a ser cerdos, así que no pasa nada. Es que le dije a Kielin, Kielin, ven aquí, ayúdame. Más secuestro me dice, Kielin, ven aquí ahora mismo, que tengo que grabar. Exacto, es que estos días estoy pensando que es subir, pero no. No, no. Estamos en proceso de pensar cómo mejorar los cerditos. En proceso, entonces la calidad vais a notar que seguramente sí que es mejor ya pues entre el fin de semana o la próxima semana, pero de mientras pues estamos eso, en obra. Kielin acaba de matar al primer cerdo. O estás muerta. No, lo he matado yo. Qué fuerte eres, ¿no? Qué fuerte. Voy a matar al segundo. Era yo, ¿no? Me intentes tirar, mala persona. Vale, por ser mala persona me he matado yo misma. No fastidies, Kielin se acaba de caer. Es que yo aquí duro mucho. Yo en este minijuego soy buena porque a mí me encanta el bacon. Y tú piensas en cerditos ahí bacon. Pienso, cuanto más aguante, más comida tengo. Cerditos a la brasa, ¿no? Sí. Pero le digo, ven aquí, ayúdame, entra, porque he quedado un día de estos para grabar con celopan. Bueno, no sé exactamente cuándo será, con el señor Pato. Cuap, cuap. Y le digo, ven aquí, vamos a entrenar. Aún no es seguro el día ni nada, ¿eh? Pero bueno, más o menos. Bueno, esperemos que sea pronto. Ahí está ahí. Estoy aquí aguantando como una campeona. Venga, ánimo, Dacian. Que tú puedes. Quita para allí, inano. Ayer quedó bien claro quién es la pro de las dos. No, yo soy... Es que cuando juego con Kike me... ¿Con Kike? ¿Con quién? No, no puedes. ¿Y quién es Kike? No lo sé. Pero con mi hermano no he jugado nunca. O sea, ¿quién es Kike? No lo sé. Es su hermano y no lo sabe. Le estaba intentando dar emoción. Tú nunca has visto TN Lovela, ¿sabes? Oh, vamos a crear aquí Salsa Rosa a YouTube, ¿no? ¿Quién es María Fernanda? Madre mía. No voy a caer, joder. Dejadme en paz. Bueno, Salsa Rosa ya eso ya ni existe. Ahora... Ahora... Sálvame. Eso, sálvame. Vete para allá, enano de mierda. Bueno, Programas del Corazón. Para que no sea de España y no sepa los programas de España. Es simplemente eso. Programas del Corazón que están aquí todo el rato con los cotilleos de los famosos. El minicerdo es tan pequeño porque está todo el rato tirando su propio bacon para matar a los demás. Mira, mira, otro enorme ahí. Vete para allá ya. ¡Acabo de matar a uno! Venga, ahora si tú puedes. Dios mío, qué partida más épica. Sí, bueno, pero... Está durando aquí la leche. Ya he perdido. Estamos viendo al minicerdo contra el gran cerdo. ¿Quién ganará? A veces el tamaño no es todo. Estamos viendo ahí cómo es capaz de tirar bacon. Con, se está intentando arrancar su propia carne para tirársela al rival. Ahí, cabezazos. Cual Pokémon. ¡Oh, acaba de ganar el minicerdo! Minicerdo acaba de ganar. ¡Ay, qué cariño! Le ha pasado al cerdo grande lo que me ha pasado a mí. Me he echado para atrás y me caí sin querer. Acaba de ganar el minicerdito. Bueno, ha sido interesante. Ha durado bastante este minijuego. Ha estado muy bien. Vamos a ver cuál es el siguiente minijuego. Super Sleeve. Esto me da que es correr. No soy muy segura, pero ya lo veremos. Super Sleeve. Sleeve. No sé. No, no sé. Tú corre. Mientras estemos en la partida ya veremos qué es lo que se debe de realizar. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé dónde estás. Es que a todos... A todo el mundo los veo igual. ¿Qué pasa aquí? Pelea afuera a todos. Esparcirse. Venga. ¿Qué estás haciéndole, Kilen? Por detrás, moviendo la mano. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Kilen, no me esperaba esto de ti. ¡No me esperaba esto de ti, Kilen! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uno con su skin! Esto es demasiado... ¿Qué tal si veo a uno con su skin? Esto es demasiado pozno. ¿No lo ves? No, Kilen, yo solo me veo a mí. Ahí está a mi lado. Sí, es que has intimado mucho con él, ¿sabes? O sea... Yo lo que acabo de ver... Es verdad que es que tengo una mente un poco mal pensada a veces. No me sucede a veces cuando yo comento cosas, no me doy cuenta de que la gente lo puede malinterpretar y llevarlo al sentido guarro como hace muchas veces Kilen. Ah, sí, que es una guarrilla. Admítelo. No, no. Si el pervertido eres tú. Ya, bueno, sí. Está bien. ¿Esto qué? Tiene que hacer... No sé... Intentar tirar a las personas al suelo, ¿me da? Intentando... Eso. Tenemos que estar siempre golpeando el suelo, ¿lo ves? Vale, ya. No es nada en contra de ti, ¿sabes? Y tal, amigo, pero Kilen y yo hemos decidido que vas a ser nuestro objetivo y tal. Yo te digo. Pero, madre mía. Pero esto tiene un montón de suelos. ¿Ve a hacer una trampa? No te preocupes. Acaban de matar a Super Cerdo. Aquí está. No, su carne. Muere, perro. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Por vengar al Super Cerdo acabo de morir. Vamos a seguir a Kilen. Venga, venga. Ahí va, Kilen. Madre mía. Sí, es que te reconozco por el olor. Por el olor. Hace días que no te va a ir. Kilen, Kilen, detrás de ti, detrás de ti. Acabas de poder matar a dos y estabas tú ahí. Espera, si eres tú. Sí, yo soy una perra que estoy dejando trampas. Sí, pero como... Bueno, yo te protejo por si alguien se acerca detrás de ti. Vamos a mirarla aquí. Un poquito. Mientras ella se va acercando a todo el grueso de enemigos que hay por ahí, Kilen empieza a pegarle a uno. ¡Kilen, cuidado, se acerca uno detrás de ti! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es trampa. ¡Que me hacen pupa! ¡Que me hacen pupa! Venga, tírala ahí, tírala ahí, tírala ahí. Venga, que se vea aquí en directo cómo cae. ¡Uy, Dios mío! Cuidado, Kilen. ¡Tiene lag! ¡Tiene lag! ¡Tiene lag! Kilen, cuidado. Intenta ir saltando los obstáculos. Vamos a ver que seguimos grabándola a ella. Así es. ¡En directo ahí! ¿Cómo voy superviviendo? Ahí todo el rato mirando al suelo. ¿Por qué Kilen todo el rato mirar al suelo por si se encuentra un par de euros, un par de monedas tiradas en el suelo? Sí, sí, siempre hay que mirar al suelo para darnos un buen golpe. Para comprar, chuche. ¡Guaja, casi! ¿Y si le empujo y le tiro? ¿Cómo lo quieres tirar? ¿Empujándole? ¿Click derecho, tal vez? ¿Es una habilidad? Pegándole. Hombre, también sirve, pero muy poquito. Y siempre tienes que estar rompiendo cosas, o sea, ¿no? ¡Empieza a bajar todo! ¡Uy, casi le tiro! ¡Casi le tiro! Quedan tres jugadores. Uno de esos tres jugadores es Kilen. Eso significa que ya estás en el podio. ¡Ah, no! Son cuatro. Uno está subiendo. Uno está trepando. Como George. George de la jungla. Está ahí arriba del todo. Están empezando ahora ya a quedarse estos sin rama. Están aquí una... ¡Kilen! ¡Oh, Dios mío! Kilen ha caído en su propia trampa. ¿Se puede ser más noob? Posiblemente no. Pero ella lo intenta. ¡Cago en la más! Ella lo intenta. Vale, vamos a volver atrás. No voy a esperar toda esta partida que termine. ¡Cago en la más! ¿Cómo se saluda? Barrale, a ver. Vente a mi lobby. Yo estoy en el... Venga, una partida rápida. Estoy en el 10. Vente. En el 10, rápido. Avísame con ustedes. Venga. Estoy en el 10. Dame parte. Venga, acéptalo cuanto antes y meto un grupo y jugamos el último minijuego. Venga, vamos allá. No sé qué minijuego será lo mejor. Es el parkour. No, tío. Ah, no. Es la de una bala en la recámara. Oh, Dios. ¿Qué? Me gusta. Esto voy a morir. Estamos esperando a que entren más jugadores. Aquí están entrando gente como Maresle. Mexican Kitty. Alan Jakubovic. Vamos a ver qué termina. Bueno, a ti que tenga el premium y sepa si sabe solucionar esto de que por qué a todo el mundo vemos como si no tuviera skin. Que nos lo diga, por favor, porque es que llevamos así varios días y nos fastidia los gameplays, porque así no tiene gracia, porque yo no sé quién es Daciel y no puedo ir a por ella. Ella no me reconoce, mientras que yo a ella sí, aquí. No sé si a ti no me corresponde. No me corresponde, no me mira. Solo me quieres por mi skin. Eres como otra cualquiera ahora. ¿Qué? ¿Estás igual? No estoy igual, yo me veo bien. Y me están entrando y me están... Eso, yo. Ah, vale. ¿No ves? O sea, me dices que... Pero porque estaba viendo tu culo, yo tu culo no te lo miro. ¿Cómo haces? Ala, 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 venga. Tu culo no te lo miro tanto. ¿No me lo miras? Tanto así, no, aquí no. ¿Con Steve? Ah, bueno. ¿Quedan 58 minutos para que empiece? Ah, no, segundos, segundos. Ah. Madre mía, pues sí que tarda la partida, ¿no? Ya. ¿Dónde estás? Aquí. Estoy dando vueltas aquí, saltando y... Pues vamos a mirar para hacer algún, a lo mejor el fin de semana, algún directo. Voy a probar del Minecraft cómo funciona, pero a lo mejor mi ordenador lo ralentiza muchísimo y tiene que ser en 720, así que voy a intentarlo, pero no puedo prometer nada. Exacto, vamos a probar a ver del Minecraft, a ver si podemos hacer minijuegos con vosotros, con suscriptores. Así que, por favor, recomendadme servidores que casi no tengan latencia. Que no sean premium y que tengan minijuegos como los juegos de Amber o lo que a ustedes os gustaría probar. Exacto. Pero que no tengan latencia, por favor. Por favor, y que no tengan los niks cogidos de Dassel, porque madre mía. Sí. Es que yo estoy en todos lados. Bueno. Es que se hacen pasar por ti. Venga, vamos, ahí estamos. Aquí, en la amazona. Vamos, mira desde que es rita. ¡Mierda! ¡Vamos! Hola. ¡Dia, Dios! Dios, ya ha sonado ahí un dragón ahí todo potente. Oh, este tiene una flecha en el ojo. No tengo nada contra las personas que tienen una flecha en el ojo, pero... ¡Toma! Llevaba una racha de tres y no me esperaba que me diera él y yo él no. Qué triste es vivir. Una bala en la recámara. Vamos a... Vamos a machacar a todos los kiski. Es que hay gente que tiene el arma mejorada. Yo tengo que hacerlo también, porque... ¡Qué miedo da! Es killing con ganas de comer. ¿Eh? Deja de rugir. ¡Tigre! ¡Eso no las tripas! Por eso, deja de rugir. ¡Handemol! Me acabo la mamá, me ha matado. ¡Handemol, dice! ¡Hamón, jamón! ¡Handemol, del bueno! ¡Poder, qué lag! Sí, la verdad, que hay un poco de lag. Y sin flecha y todo, voy a venir aquí a matar. Pero, madre mía, ¿a quién le rojo las tripas, Dazi? Deja, ya, de disparar. Dazi, deja... ¡Ay, qué culato! ¡Me has matado tú! ¡Eres una cachoperra! O sea... Yo aquí practicando, y viene Killen a atacarme. Está claro que... Que lo que mejor se me da son los cerdos. No pasa nada, deja que te maté yo. ¡Me cago en la mierda! Killen, ¿dónde estás? Me han matado. ¿Solamente me has matado a mí? No, he matado a varios. Sí, ya te veo que vas bien, ¿eh? ¡Hago en la mar! ¿Quién me está matando? No me entero, tío. ¡Joder! ¡Ah, fallé! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ay, vale, eres tú! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ah! Y yo qué sé, o sea... ¿Iba a matarte? ¿Que quiere ir a compincharnos? ¿Mikey, lo siento, Puchi, me perdona. ¡Qué fuerte! ¡Maldición gitana pa' ti! ¡Maldición gitana pa' ti, Payo! Oye, en serio, yo no tenía en mente atacarte. No me dio tiempo, tienes razón. En estos juegos tan rápidos no me da tiempo casi. ¡Joder, coño! ¡Qué puntería tienen alguno! Tenemos las skins parecidas, así que... Parecidas no, idénticas. Ya. ¡Joder! ¡Joder, tenía dos flechas! Y he fallado las dos. ¡Lol! Pues ya terminó esto. ¡Joder! ¡Joder, terminó la quinta! Bueno. Pues esto ha sido todo. Voy a... Prometo que voy a mejorar porque voy a dedicarle un poco más de tiempo al servidor. Sí, hay que darle caña. Así que lo siento de verdad. Me gustaría haber traído hoy... Quería traer dos vídeos, pero... Estoy ahí medio preparando las cosas. Ya sabéis que estoy mirando también cosas de mudanza y demás. Pero de verdad prometo que ahora sí que voy a intentar traer mejores cosas. ¡Qué minijuegos es este de ordeñar! ¡No me gusta! Venga, un saludo. Hasta la próxima. Soy de Ciel. Quieren, no sé por dónde estará, pero bueno. Estoy aquí. Hola, aquí. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Tiene armadura. ¿Eh? Hola. Yo lo veo igual, hijo. Hasta la próxima. Madre mía. Chao, chao, chao. ¡Vamos! Adiós. Adiós. Mua. Adión. Adiós.